para mantener este tema de que todas las clases quedan grabadas además comentarle que en el aula ustedes por mientras pueden ver la tarea que les voy a pedir la tarea asociada a lo que vimos el día lunes pero recién algunos grupos hoy día en la mañana resolvieron el tema de los grupos por ende yo no sabía cuántos grupos iban a ver por lo mismo no había subido los manuales ahora que ya tengo la claridad y algunos grupos quedaron ahí con otros compañeros voy a ver también que todos hayan tenido grupo y una vez que cerciore que todos tengan grupo voy a subir los manuales voy en el grupo K ya son 11 grupos APP entonces ahí les voy a ir subiendo una carpetita que dice manuales por grupo se va a desplegar eso y al interior van a ver subcarpetas carpeta grupo A, carpeta grupo B que va a estar alimentado con una serie de manuales de un grupo específico o componente asociado a en el, en cómo se hace la tarea está todo detallado lo que les pido ok, de todas maneras voy a estar atento a las consultas de consultas de aula y si hay algún grupo que me dijera profesor, ¿sabes que queremos reunirnos con usted el día lunes? yo no tengo problemas, me reúno con usted el día lunes profe, yo tengo una consulta que yo el lunes no pude asistir a la clase ¿usted subió esa clase? ¿la del laboratorio? sí, no, lo más lo más, sí o sea, no te lo puedo asegurar ahora mismo pero yo subo todo, así que debe estar ya ¿sí? esa, el plazo para entregar esa tarea es el de las dos semanas ¿qué usted dijo? sí, está en el mismo, en el mismo informe o sea, disculpe, en la misma tarea que le estoy pidiendo aparece cuando se entrega y, y al, y también les voy a mandar un correo recordando que se entrega el informe y además se hace una presentación ¿ya? sí, ya ya, profesor, gracias ya he tratado de dejar bien clarito todo para que no, no haya confusiones porque igual partir ya con, con trabajos de un taller normalmente los, los talleres empiezan a finales de mayo ustedes ya van a tener un primer taller así que, qué bueno por ese lado bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es los mecanismos de desgaste y protección voy a hablar también del control pero no está enfocado cien por ciento en el control de estas actividades está en que usted reconozca cuáles son los mecanismos de desgaste cuáles son las formas de controlar de, de proteger esos mecanismos esto para que quede siempre claro del tema de mantener un, un respeto entre, entre nosotros ¿ya? de que usted ponga su fotografía o su cámara prendida y sea una fotografía ¿ya? que sea una fotografía formal ¿ya? eh si no tiene fotografía formal prefiero que ponga una una algo negro así ponga su inicial nomás y su nombre ¿ya? eh no le voy a pedir que salga en tal forma como don Miguel Muñoz que sale ahí pero de punta en blanco así que lo felicito ¿ya? pero eh algo así y ideal que que reconozca con con quien está hablando así que eh pero no sé si alguien quiere poner un un voz esponja no para que si no es necesario porque eh igual prefiero ir conociéndolo a ustedes ¿ya? y y por un tema de 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 respeto también a lo mejor alguien se puede ver afectado por un voz esponja no sé ¿ya? pero por lo mismo fotografías formales de usted o la cámara de sentida ¿ya? eh entonces ¿cuál van a ser el objetivo de nuestra clase? ¿ya? la clase del día de hoy y que es posible ¿ya? y que es posible eh una clase por tiempo yo creo que esta clase y la próxima vamos a tener este mismo objetivo ¿verdad? entonces este objetivo va a abordar va a abordar eh dos eh se va a abordar en dos clases que es el conocer distintos tipos de desgastes desgastes presente en los equipos y sistemas mineros ¿ya? y ojo de cómo van a impactar este desgaste en nuestro equipo ¿ya? usted va a comprar un su planta va a comprar un equipo ¿ya? ¿ya? y ese equipo se compró ¿ya? considerando ¿ya? que va a tener ¿ya? un un rendimiento rend que 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 ese rendimiento ¿ya? puede ser ¿no? evaluado como una producción asociada a o sea pues está genera ¿no? cuatro mil toneladas por hora así lo compró usted así se lo compró usted a la empresa fabricante una pregunta que me hizo delante un compañero en el otro grupo me decía profe yo cuando voy a comprar ¿cómo se hace? yo le digo ¿cuánto quiero? yo le digo no normalmente para este tamaño para esta envergadura de 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 equipo eh empresa X tanto los que fabrican eh chancadores molinos palas camiones van a decir mira nuestros productos son los siguientes ¿ya? tengo el chancador A5W 50 tengo el otro A5W 100 A W 150 A W 180 ¿no? entonces te ofrezco este que genera 50 toneladas por hora este que genera 100 toneladas por hora y cada uno de ellos tiene un precio diferente entonces cuando la planta se generó todo este recuerden que me imagino que ustedes ya han visto esto en alguna asignatura el ciclo de vida de una planta que empieza desde la exploración ya que van los geólogos y que eso dura como entre uno a diez años se ve donde están las betas luego se dice el tamaño de estas betas y cuánto va a poder tener vida útil esta planta alguien puede decir no profe se hizo el estudio y tenía 30 años ¿no? otro profe esto tiene para 150 años ¿no? porque tiene además tiene una buena ley entonces a partir de eso yo puedo generar mi estudio de ingeniería de diseño para decir mira yo necesito equipo que debido a que la planta no va a ser tan grande porque no tenemos tantos años en esta en esta beta tantos años 30 años totalmente relativo obviamente pero estoy haciendo una comparación entre 30 años de vida útil con 150 años de vida útil ¿no? aquí instalemos equipos de 50 toneladas por hora entonces yo voy a hablar con los diferentes empresas que generan los diferentes equipos que necesito ¿no? y me entregan el catálogo y ahí que voy a elegir ¿no? pero una vez que lo elijan yo pretendo que toda su vida útil este equipo mantenga esa eficacia esa eficiencia y el rendimiento yo creo que mi rendimiento no vaya a bajar ¿no? estos 400 toneladas por hora disculpen estas 4000 toneladas por hora que genera de cargío ¿no? se mantenga los 15 años ¿no? que me ofreció de vida útil la empresa fabricante ¿no? pero puede darse que por temas de que yo no me preocupe de hacer el mantenimiento preventivo de hacerle cambios de aceite de limpiarla de no cambiar los filtros ¿no? de no generar actividades de cambio de rodamiento ¿no? de no cambiar los filtros de aire que alguien puede decir pero eso no es tan importante frente a todos nosotros ojo que el filtro de aire te va a proteger de la entrada de partículas ¿no? que son partículas de suspensión ustedes saben cómo dónde está el mundo dónde están estos equipos ¿cuál es el medio de alta polución de mucho polvo en suspensión con partículas muy duras en suspensión? entonces aquí yo tengo que mantener todos esos sistemas de protección ¿no? de buena manera ahora con el tiempo debido a que no mantengo esas situaciones puede ser que mi equipo ya no me genere esos cuatro mil toneladas por hora y esté generando solamente tres mil quinienta toneladas por hora alguien podría decir profe pero lo bueno es que igual sigue funcionando si lo llevas si lo llevas a dinero podemos ver cuánto significa ¿no? una una tonelada ¿no? y ahí lo puedes sacar por la ley acá por la ley ayer mismo yo había sacado una fotito en una parte dependiendo por ejemplo la ley no la tengo acá que podíamos ver una tonelada una tonelada pero obviamente de cobre son nueve mil dólares nueve mil dólares una tonelada de cobre obviamente hay que hacer todo el ajuste de sacar de estas quinientas toneladas pero quinientas toneladas multiplicadas por las veinticuatro horas que está funcionando los trescientos sesenta y cinco días del año esas quinientas toneladas si lo llevamos a a dólares estamos hablando de mucho mucho dinero como indicaba acá que una tonelada son nueve mil dólares entonces usted como buen minero puede hacer ese alcance y saber la magnitud de pérdida que tiene este equipo por no llegar a ese rendimiento con que se compró ¿no? entonces por lo mismo tengo que mantener mis equipos ¿no? de eh de muy buena manera en la parte de mantenimiento ¿no? eh y por lo mismo vamos a estudiar durante este este el primer el primer certamen ¿no? algo que lo vamos a llamar tribología ¿no? que es una ciencia tecnología que se encarga del estudio de el desgaste la fricción y la lubricación ¿por qué lo doy en ese orden? porque en ese orden lo vamos a ver primero el desgaste después la fricción y por último la lubricación igual voy a estar hablando de la lubricación cuando hable del desgaste pero así como gran título de estudio de ese día va a ser primero el desgaste posteriormente la fricción y por último la lubricación ¿eh? y ojo que estos estos conceptos estos conceptos que les estoy comentando conceptos que les estoy comentando están asociados tanto a parte móvil como a parte estacionaria y también para vale destacar que van a estar desarrollándose todos estos conceptos tanto en equipos fijos como en equipos móviles ¿no? la lubricación la fricción y el desgaste tiene entonces una función principal ¿no? que que tiene el cuidado el cuidado de de estos componentes y mantener y tratar de aumentar la vida útil de estos equipos ¿no? la la lubricación trata de de que el el equipo ¿no? no genere fricción porque nosotros para hacer mover un equipo tanto estático una cinta transportadora un chancador o un equipo móvil una pala un camión de alto tonelaje una perfo un jumbo yo ¿ya? quiero que la energía que estoy gastando en mover este camión ¿ya? de alto tonelaje se vaya en su máximo ¿ya? en su máximo a mover el camión la energía que estoy generando es para mover el camión ¿ya? no quiero generar esta energía y que se me genere ¿ya? y que se me genere en vez de movimiento se me genere fricción y por consiguiente ¿ya? se me genere temperatura ¿ya? la fricción va a generar temperatura es como cuando usted tiene frío ya se frota las manos ¿ya? ahí aumenta de inmediato la temperatura esto es ideal para uno cuando tiene frío pero para un equipo que esté constantemente dos superficies en contacto ¿ya? y que esté así constantemente se genere temperatura no lo voy a desear ¿ya? y por lo mismo para que no se genere esta temperatura yo tengo que lubricar ¿ya? si yo me echo algún aceite en mis manos ¿ya? y empiezo a frotar mis manos la temperatura no va a se va a aumentar tanto ¿ya? va a aumentar igual obviamente pero voy a controlar y ahora sobre todo si me estoy echando este aceite cada un minuto me voy cambiando este aceite ¿ya? voy a mantener la temperatura de mis manos regular ¿ya? ahora si en algún momento es cada cada un minuto que me estaba echando aceite nuevo ¿ya? no me cae aceite en mis manos por algún motivo ¿ya? se dañó la manguerita que me estaba entregando esa gotita de aceite ¿ya? estas manos van a empezar a estar en fricción pero de forma seca ¿ya? y yo como ser humano estoy gastando energía en frotar las manos ¿ya? y se va a empezar a aumentar la temperatura cosa que no quería ¿ya? cosa que no quería ¿ya? ¿ya? entonces esa es la idea lograr bajar esa temperatura la temperatura en nuestros componentes es muy dañino porque me va a afectar tanto a la a la superficie que está en contacto que va a empezar a generarse un desgaste acelerado pero también me va a cambiar la característica físico-química del aceite que estoy utilizando para lubricar ¿ya? si el aceite cambia sus condiciones podría cambiar la viscosidad y esa viscosidad ya no va a ser la misma y la pieza va a fallar por un desgaste acelerado entonces si vemos el término trigología viene de una palabra griega de dos partes que tribu significa flotamiento rozamiento que es la ficción y logía que viene ya de ciencia entonces se puede traducir como la ciencia que estudia el roce la ciencia que estudia el flotamiento o el rozamiento ¿ok? y eso nosotros vamos a hacer los estudios para que no siempre y en la mayoría de las veces no lo podemos eliminar pero si lo podemos mitigar ¿ok? como lo como el riesgo ¿ok? el primer tipo de desgaste que vamos a ver se llama abrasivo ¿ok? y eso uno tiene una concepción de lo abrasivo ¿ok? una partícula abrasiva probablemente lo ha escuchado en ciencia los materiales por ejemplo pero en sí es un desgaste abrasivo ¿ok? es cuando por producto de una partícula que está libre en mi sistema y cuando hablo de sistema puede ser un sistema cerrado una cañería por ejemplo ¿ok? o un sistema hidráulico que es un circuito cerrado ¿ok? va a haber una partícula libre y esa partícula es de alta dureza ¿ok? entonces la abrasión me dice que por producto de esta partícula libre de alta dureza y que al chocar o al deslizarse sobre otra superficie le va a modificar las capas superficiales de esa superficie ¿ok? y es más denme dos segundos ¿ok? puede puede cambiar tanto ¿ok? y puede generar estos surcos aquí se aprecia un surco que es generado por estas partículas abrasivas ¿ok? que se posicionan en algunas partes por ejemplo aquí puede quedar una partícula abrasiva por aquí queda una partícula abrasiva y cuando este pistón baje o suba ¿ok? esa partícula va a estar ahí y constantemente le va a estar haciendo un daño si se da cuenta aquí no tengo un circuito cerrado ¿ok? que está abierto y pueden caer partículas y si usted se va a dar cuenta en algunos equipos le ponen un forro ahí para que partículas grandes no caigan en ese espacio que son muy dañinos ¿ok? esto va cubierto con un con una especie de cuero muy resistente para que eso no pase ¿ok? pero ojo pasa igual porque estamos en un ambiente de de alta contaminación ¿ok? entonces eso para nosotros va a ser un desgaste abrasivo ¿ok? espero que lo entiendan y que lo lea cuando lo lea ya va a entender un poco más de esto ¿ok? ahora las causas del desgaste abrasivo ¿ok? podemos asociarlo a a la penetración de estas partículas libres de alta dureza en las capas superficiales de otra ¿ok? que 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 van a estar en el sistema pero también se puede dar cuando yo tengo una superficie y viene otra superficie y entran en contacto y por alguna razón yo no tuve la capacidad de lubricar ¿ok? por algún problema se dañó algún circuito el sistema de lubricación no no actuó ¿ya? entrar en contacto y una superficie va a dañar a la otra porque hay una diferencia de dureza y eso ustedes lo vieron en ciencia en los materiales probablemente cuando le hablan de la y ustedes como mineros saben bastante bien el tema de las escalas de dureza ¿ya? pensemos en las escalas por ejemplo que con la uña usted si es capaz de rayar algo y dice ah mira esta es una escala uno ahí viene una moneda un cuchillo hasta llegar al al diamante al topazo si no mal no recuerdo algunos otros minerales que usted tiene clarito esa escala entonces yo puedo estar con dos superficies y con durezas diferentes y además pero esta estos materiales ¿ya? se pulieron mira si un material no es pulido o si un material es pulido le aseguro que de cierta manera por ejemplo usted va a tener acá una superficie y arriba va a estar la otra superficie acá aquí esta superficie va a entrar en contacto con esa y usted puede pensar y decir profe si entran en contacto estas dos mire están lisas ¿eh? va a ser casi como andar en en tirarme en una en una cama de hielo ¿eh? si han estado en en una pista de hielo uno tira algo y avanza 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 con poca resistencia ¿eh? pero las superficies no son así ¿eh? y por lo mismo existen algunos instrumentos por ejemplo un instrumento un instrumento que mide la rugosidad ¿eh? bastante fácil su nombre es el rugosímetro ¿eh? el rugosímetro mide las rugosidades de superficie y me entrega a mí una información indicando que mira esto es el promedio de la rugosidad estos son los picos estos son los valles ¿ah? ¿por qué? porque si yo me voy acá y me voy con un microscopio y me voy a ver la superficie ¿ya? la superficie es irregular es así ¿eh? tiene todos estos elementos todos estos valles picos que les comento ¿eh? y la superficie que está arriba también es irregular ¿eh? no es este este cuento que habíamos dicho que está pulida ¿no? ¿eh? y ahí van a entrar en contacto dos ¿eh? dos superficies y una va a ser más dura que otra probablemente y la va a desgastar de forma abrasiva ¿no? eh lo mismo que cuando usted quiere sacar filo a un cuchillo toma una piedra y le hace así ahí le está haciendo un desgaste abrasivo ahora controlado porque usted quiere sacar un filo aquí no aquí yo no quiero que ocurra eso ¿eh? pero también existe otro proceso otra causa de desgaste abrasivo que en vez de que esté en contacto con otra superficie ¿eh? como la que había mostrado acá puede que esté una partícula en el sistema hay una partícula en el sistema ¿eh? esta partícula que va feliz por la vida avanzando según nos lleve el fluido ¿eh? el fluido interno puede ser combustible puede ser un aceite hidráulico un aceite para lubricar un un refrigerante y esa partícula va a avanzar y en algún momento se va a encontrar ahí en la superficie y va a decir oh que blandito aquí y como viene con una fuerza dada por este movimiento del fluido que el fluido va para allá el fluido hidráulico ¿eh? va a pasar por ahí va a encontrar muy blandito y va a generar un surco ¿eh? y ese surco no es nada más ni nada menos que un desgaste un desgaste ¿eh? abrasivo y lamentablemente usted no tiene una partícula tiene varias constantemente por ejemplo las tuberías las tuberías de combustible ¿eh? las tuberías de alguna planta que tengo que llevar líquido de un lado a otro ¿eh? o lodo anódico internamente se van desgastando y esas tuberías no se desgastan no se desgastan por que el agua las vaya a desgastar el agua es muy blanda frente a esa dureza que puede tener la cañería sino que se desgasta por la impureza que lleva el agua y que esas impurezas van generando este desgaste orasivo entonces una tubería una tubería que tenía cierto espesor una tubería que tenía cierto espesor ¿eh? a medida que van pasando los años esas partículas abrasivas fueron generando daño al interior y fueron desgastando las paredes ¿eh? aquí por ejemplo les mostraba delante a los muchachos del otro paralelo ¿eh? existen instrumentos ¿eh? que me miden internamente el estado de la tubería ¿eh? que en el en esta empresa ¿eh? le llaman los conejos de inspección ¿eh? este este elemento se incorpora al fluido de la tubería ¿eh? y el mismo fluido va a ser que mueva a este elemento y este elemento al interior tiene unas bobinas que me van monitoreando los espesores ¿eh? los espesores de esta tubería y me va a decir y me va a decir ¿eh? me va a contar me va a contar cómo están las paredes ¿eh? las paredes de nuestra tubería y es más se le agregan una especie de escobilla para ir limpiando también al interior ¿eh? ahí puede ver usted ¿eh? ¿eh? ¿por qué no? a esta son de limpieza la son de limpieza acá ah aquí está tomando mal aquí esta parte están las bobinas que van midiendo eso y te va a entregar después te va a decir mira en tal punto porque estos estos conejos los tiran como por 20 kilómetros 50 kilómetros y más adelante hay una trampa para capturar este conejo ¿eh? saco el conejo lo limpio y puedo sacar la información antiguamente teníamos que sacar la información de aquí hoy en día los monitoreos por gps y me va entregando vía satelital la información ¿ya? Jenny le saco y me dice mira tu tubería en tal parte tiene un desgaste prematuro acelerado de las paredes por ende habría que entrar ¿verdad? cambiar esta sección entonces nosotros nos preparamos con un mantenimiento preventivo en donde vamos a ir a cambiar una parte de la tubería ¿no? esto se hace constantemente en en la empresa que transportan petróleo por ejemplo constantemente tienen que estar atentos a eso ¿eh? por por esas partículas que aquí usted puede ver esta partícula tan dañina para nuestro sistema tan dañina para nuestro sistema profesor ¿y esa partícula de dónde sale? sale de proceso agua arriba ¿eh? en donde estaban dos dos elementos en contacto y como las superficies son irregulares chocaron dos puntitas dos picos de superficie y una se soltó por ese golpe por ese contacto se soltó y quedó ahí y quedó ahí y fue avanzando y a medida que iba avanzando iba dañando todo ¿eh? iba dañando todo también puede ser porque entró del medio externo entró al estanque interiormente hay una bomba de succión se llevó esa esa aceite pero además se llevó esa partícula ¿eh? y empezó a hacer los daños correspondientes en todo nuestro elemento el el tamaño de esta partícula más o menos debe ser unos 60 micrómetros ¿eh? justamente aquí te dice que esa distancia ¿eh? son 20 micrómetros ¿eh? no le diga micra micrómetros es la la medida correcta ¿eh? la unidad ¿eh? es un new no es una no sé qué dice ahí micrones ¿eh? ¿eh? ahora existen existen diferentes tipos de desgaste como lo habíamos comentado tenemos el desgaste contacto abrasivo y tenemos el desgaste contaminante abrasivo el contaminante abrasivo es producido por la acción de partículas que vienen de otros medios ¿eh? tanto externos como internos como le había comentado ¿eh? los cuales deforman plásticamente a las capas superficiales van generando estos surcos ¿eh? por esta diferencia de dureza van generando estos surcos ¿eh? por otro lado tenemos los producidos por aspereza o micro irregularidades superficiales ¿eh? que al penetrar se deslizan de un cuerpo al otro es lo que yo le hablaba tengo una superficie acá tengo otra superficie acá no son lisas entonces esta superficie que es más dura cuando pasa por acá puede estar sacando material del otro ¿eh? y lo empieza a desgastar la parte va a sacar partículas que van a generar que estén en el sistema y puedan dañar a otro elemento ¿eh? entonces aquí ya alguien puede pensar profe usted también habló de la protección aquí viene ahora nuestro trabajo ¿qué hacer? porque esto muchas veces es imposible de eliminar ¿ya? pero lo puedo mitigar lo puedo mitigar lo podemos mitigar por ejemplo ¿ya? con algunos factores ¿ya? que me van a permitir mitigar ¿ya? el efecto de este desgaste ¿profe? ¿sí? una consulta ¿a qué se refería con partículas libres en el desgaste de contaminantes de abrasión? ¿está? ¿la acción de partículas libres? sí partículas libres es que va a haber una partícula por ejemplo conocen el funcionamiento de un motor de un motor a combustión yo tengo el block abajo tengo el cárter arriba tengo la culata en el block en el block están los cilindros hidráulicos que suben bajan suben bajan para hacer el proceso de combustión abajo en el cárter descansa el aceite que cuando el cilindro baja empuja la biela y abajo está el cigüeñal y el cigüeñal le pega este charco que tengo abajo en el cárter y hace que el aceite salte y me lubrique las piezas ¿ya? pero yo para unir este block con el cárter que está abajo el cárter si se recuerda que más de alguien la ha tocado o ha visto cuando sacan la varilla y ven no ustedes ven con el aceite esa varilla es tan larga que llega abajo a donde está el cárter y ahí yo veo el nivel de aceite entonces yo cuando uno el cárter con el block yo voy a usar por ejemplo para unir estos dos una empaquetadura que es una especie de textil duro que va uniendo este metal con metal porque si yo pusiera metal con metal y aprieto los pernos y empiezo a echar a andar el funcionamiento el equipo el aceite se va a escurrir por esa separación que tengo entre el block y el cárter va a salir pero también va a entrar material particulado que van a ser partículas libres contaminantes que van a entrar en este sistema imagínense que uno de esas partículas entre a donde está el cilindro subiendo y bajando va a hacerle un daño en la camisa del cilindro gigante entonces esas son nuestras partículas libres y por lo mismo yo uso esta empaquetadura para que no salga el aceite pero también para que no entre ninguna partícula que va a quedar libre en nuestro sistema y que va a poder hacer lo que quiera y una de las cosas que no quiero que haga es generar este este evento de desgaste eso es una partícula libre y una partícula libre también puede ser no sé pues se rompió un diente de engranaje nosotros lo que vemos fuimos tomamos unas pinzas sacamos los restos ¿ya? los restos de diente de metal que quedaron ahí en el sistema pero ojo hay muchas partículas que nosotros a simple vista no las vemos ¿ya? y van a estar ahí y esas partículas después van a ser unas partículas libres que van a provocar mucho daño es más una de las tareas que hay que hacer ¿ya? es retener esas partículas es retener esas partículas libres ¿ya? y ¿cómo la puedo retener? aquí me voy a hacer cargo de dos cosas de evitar la entrada de las partículas abrasivas del medio que es mediante estos sistemas de generar un sistema hermético mediante esta empaquetadura estar cambiando la empaquetadura estar viendo cómo porque está la empaquetadura y se le echa una silicona de alta temperatura ¿ya? los que manejan algo algún tema de motores ¿ya? probablemente han visto una silicona roja que usan ahí en la empaquetadura ¿ya? eso es para que las partículas no vayan a entrar libremente y el aceite vaya a salir libremente ¿ya? así con eso ¿ya? yo doy respuesta a estas dos ¿ya? pero también me dice oye también tú tienes que facilitar la salida de las partículas abrasivas tengo que facilitar la salida de esas partículas que están libres y que están provocando daño bueno vamos a generar sistemas de filtro voy a poner diferentes filtros en mi sistema ¿ya? así todo poner un filtro con un mallado muy fino me va a generar otro daño que me va a hacer que el sistema ¿ya? no me genere las presiones correspondientes para mover algo para mover un cilindro hidráulico para mover un motor hidráulico para mover el equipo ¿ya? muchachos entonces tal como más de alguno de nosotros ha tenido algún familiar que se tiene que vializar ¿ya? en la minería se utiliza también ese proceso de vializ ¿ya? para los equipos yo voy a vializar un equipo ¿qué significa eso? voy a ir con un carrito ¿ya? ese carrito tiene un motor con un acoplado con una bomba ¿ya? y esa bomba tiene unos filtros ahí internamente en donde voy a sacar una manguera que va a ser la manguera de succión la voy a poner en el estanque y voy a poner en la manguera de retorno nuevamente el estanque y voy a estar limpiando ese aceite que está en el estanque para limpiarlo al máximo porque poner filtro muy muy fino dentro de nuestro sistema me va a generar otro problema me va a generar que el aceite que pase por ese filtro va a tener tanta resistencia porque cada vez va a ser más pequeñito que va a aumentar su temperatura el aceite y puede cambiar sus condiciones si yo tengo que poner filtro ¿ya? que me permitan seguir trabajando ¿ya? interiormente para poder mover un cilindro hidráulico para poder mover un motor hidráulico ¿ya? y por lo mismo esa actividad de diálisis lo puedo hacer una vez al mes cuando venga el equipo a una parada de mantenimiento no sé cada 100 horas cada 200 horas puedo hacer ese proceso ¿ya? de estar limpiando mi sistema pero con algo externo ojo es una de las opciones también los filtros me van a ayudar claro que sí es más yo también voy a ir sacando muestras de aceite ¿ya? más o menos como esta tacita de aceite se llena a tres cuartos esto no es aceite por ese caso se llena a tres cuartos saco una muestra la envío a un laboratorio el laboratorio me entrega el informe me dice mira tu aceite tiene tanta viscosidad tu aceite tiene tal pH tu aceite tiene estas cantidades de contaminantes así que ojo se tiene mucho material particulado de cobre tengo mucho material particulado de cobre y eso es una señal de que hay un desgaste prematuro de los cojinetes hay especialistas don Juan que ven esos informes inmediatamente aquí hay un problema en esta parte ese ese informe lo vamos a ver la próxima semana y vamos a ver mire así se entrega un informe de un estudio de aceite entonces esas son algunas soluciones para mitigar el efecto del desgaste abrasivo pero también lo que puedo hacer es aumentar la dureza de las capas superficiales del elemento de máquina por ejemplo voy a incrementar el contenido de carbono mediante un tratamiento térmico voy a ojo que quiero que quiero solamente lo que tuvieron ahí en ciencia en los materiales recuerden que queremos solamente endurecer la superficie no el núcleo entonces tenemos que tener la técnica correspondiente para endurecer solamente la superficie podríamos nitrural por ejemplo va dependiendo la temperatura la condición pero si tenemos esa opción quizá alguien dice profe imposible porque esto ya viene de la empresa ya viene con con esta dureza con estas capas superficiales ya pues no podemos hacer nada y entonces lo que vamos a hacer vamos a ver otras opciones filtro diálisis vamos a incorporar porque nosotros cuando compramos el equipo este equipo normalmente lo utilizan en algunas regiones de Europa del norte que es más frío y lo vamos a utilizar aquí en la segunda región y por lo mismo vamos a incorporar radiadores de aceite y además le vamos a poner un ventilador para estar refrigerando e ir bajando la temperatura del aceite muchachos yo les hablaba que cuando yo tengo dos superficies en contacto la voy a lubricar para bajar la temperatura pero recuerden en la naturaleza nada se crea nada se destruye solamente se transforma yo esa temperatura yo lo único que voy a hacer es tomar esa temperatura gracias a este aceite y este aceite se va a llevar esa temperatura a otro lado ese calor ese calor disculpe ese calor entonces tengo que después sacarle ese calor a ese aceite para que baje su temperatura y por lo mismo tengo que pasarlo por un serpentín que es un radiador ahí sí yo creo que todos conocen un radiador el radiador es un serpentín que yo hago pasar el fluido desde aquí el fluido se va a ir por acá y va a salir a baja temperatura ¿por qué? porque a estos sistemas yo le voy a poner una aletita muchas aletitas ¿para qué? para aumentar el área de contacto entre el flujo de viento que voy a generar con mi ventilador aquí va a estar mi ventilador ¿ya? parece una flor pero es un ventilador que va a estar enfriando este radiador ¿ya? entonces ¿por qué le incorporo esta aletita? porque si fuera solamente el serpentín la cañería tendría muy poca área de contacto entonces al ponerle estas aletas ¿ya? aumento el área de contacto y por ende la transferencia de calor se incrementa ¿ya? es como si yo quiero enfriar una sopa que me voy a tomar si la voy a enfriar en una taza ¿ya? va a ser bien inadecuado va a ser bien inadecuado si lo quiero enfriar usando un plato porque el plato aumenta el área ¿ya? de contacto entre lo que yo voy a soplar y lo que quiero enfriar si es que lo hago en una taza que en una taza tengo toda solamente estaría de contacto ¿ya? ahora los rayadores ¿ya? pueden ser también inversamente un califón si usted ve su califón en la casa también este serpentín tiene esta aletita vaya a revisarlo cuando termine la clase ¿ya? y se va a dar cuenta ah por eso este esta aletita que tiene este serpentín ¿ya? entonces yo puedo incorporar eso para bajar en la temperatura el aceite mi aceite no puede estar muy alto ¿ah? ¿por qué? porque pierde las propiedades ¿m? también puedo ver que las cargas las cargas de dos de dos segundos y ahora ya ve la pieza o si no va a volver a entrar si yo me doy cuenta de que mi mi desgaste es muy prematuro en mi equipo yo puedo también tomar la decisión de decir a ver quiero que mi equipo me dure estos 10 años que habíamos eh indicado que era la vida útil del equipo ¿ah? sabiendo que tengo un equipo que vale 5 millones de dólares o le voy a dar sobrecargarlo lo voy a sobre exigir y que pueda tener una vida útil de de menos años yo tengo que hacer la evaluación económica igual pero eso me podría permitir el disminuir las cargas que el desgaste que el desgaste prematuro de estos componentes sea mucho menor si nosotros vemos esta figura si nosotros vemos esta figura uno podría pensar ¿dónde tenemos la mayor cantidad de desgaste y uno podría pensar que el desgaste está orientado a la acción del balde con el cerro y uno podría decir ahí es donde está el desgaste no hay otra parte aquí y estas son las puntas de estos baldes las puntas que van entrando al cerro constantemente y estas puntas se desgastan de manera acelerada constantemente se tienen que cambiar estas puntas en estos baldes pero no es solamente ahí el desgaste si si ven bien aquí hay un cable de alta tensión que alimenta con energía eléctrica esta pala PC-8000 una pala con una gran capacidad de carga este equipo justamente ahí y ahí tiene dos motores eléctricos grandes motores eléctricos aquí está la sala de máquina hacia el interior pero esos motores es el corazón el corazón del equipo acá abajo esto no se mueve gracias a un motor eléctrico esto no se mueve gracias a una conexión directa de un equipo eléctrico estos motores eléctricos mueven una caja que se llama la caja PTO que aquí se va a conectar el motor al interior aquí va a tener un engranaje este engranaje va a estar conectado con un engranaje aquí con otro engranaje acá con otro engranaje acá este engranaje va a tener un eje que va a salir nuestro motor está acá aquí está el motor el motor eléctrico o el motor de combustión dependiendo hay de estas mismas palas que son palas a combustión palas diésel y palas eléctricas aquí va a salir otro eje y aquí otro eje y ese estos ejes van a estar conectados a una bomba hidráulica otra bomba hidráulica y otra bomba hidráulica es más bomba hidráulica que están acá van a alimentar con energía hidráulica por ejemplo a estos puntos si observa bien vamos a bajar esto si observa bien acá arriba hay unas mangueras negras si nosotros las vieramos en realidad son bastante gruesas y ahí se lleva el aceite hidráulico a alta presión son mangueras de alta presión imagínense este contacto que está constantemente con aceite en donde se puede soltar una pieza disculpen una partícula donde puede entrar una partícula también del sistema del medio que hay una partícula aquí va a estar constantemente dañando internamente esas cañerías o esas mangueras porque están en un ambiente de mucha contaminación y va a hacer que se vayan desgastando 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 estas mangueras y tienen también una vida útil estas mangueras también constantemente tienen que ser cambiadas ya tienen dentro de su plan de mantenimiento por equipo tienen que cambiarse cada tanto cada tanto horas de uso cada cinco mil horas de uso vamos a cambiar esta manguera hidráulica está en un plan en un plan de mantenimiento tareas asociadas a esto este cilindro hidráulico se mueve gracias a alimentación que le entrega esa manguera hidráulica que viene con una presión gracias a esta bombita que está generando este caudal de aceite para poder abrir y cerrar este cilindro y este cilindro al entrar y salir va a mover esto que va a hacer mover el balde pero también tiene que trasladarse este equipo y se traslada gracias a motores hidráulicos que están acá y esos motores hidráulicos se alimentan de el aceite hidráulico que le va a entregar esta otra bomba también este esta pala tiene que girar bueno esta bomba le va a alimentar que son en este caso son tres motores de giro que son motores hidráulicos de giro y cada uno de esos elementos muchachos puede tener partículas libres que van a estar ocasionando desgaste por ende nuestro equipo se desgasta por eso no son eternos por ende tengo que incorporar recursos tecnología para ir mejorando todas esas temáticas de desgaste de fricción en mi elemento otros elementos más el año pasado con unos alumnos de minería íbamos a desarrollar este sistema para fabricarlo que es un ensayo para medir el desgaste abrasivo y ver cómo es el comportamiento de diferentes probetas al final hicimos solamente el diseño y analizamos la la normativa de esto porque con todo el tema de la pandemia no pudimos ahora este este ensayo se llama el roll paper y lo que se hace se masa una probeta de cierto material voy a tener diferentes materiales voy a masar cada uno de ellos voy a conocer su masa posteriormente esta rueda la voy a hacer girar con una RPM conocida con una RPM conocida esta rueda tiene un papel lija alrededor entonces gira además esta probeta se carga hacia el papel lija gracias a este peso que este peso también está estipulado en esta normativa de este ensayo y también ya el tiempo que tiene que estar girando este material esta rueda y hacerse ensayo entonces constantemente va a estar girando y después de un cierto tiempo yo la vuelvo a pesar y veo lo que perdió pero voy a hacerlo con ese material lo voy a hacer con otro material entonces finalmente voy a poder diferenciar qué material es más resistente para algún uso como por ejemplo el uso acá aquí usted tiene un balde de una pala mecánica puede ser una retroexcavadora y nosotros tenemos algo acá que es el metal base todo esto en amarillo el metal base que quiero proteger no quiero que se desgaste este metal base entonces si el cerro es demasiado abrasivo al extremo de ser abrasivo yo a la empresa le voy a pedir alguno de estos formatos un WP1 un WP2 o un WP3 en donde el WP3 tiene una serie de elementos de desgaste estos elementos van al sacrificio van para desgastarse pero lo que te genera que te te protegen el metal base estos elementos de desgaste además interiormente tienen unos testigos que cuando se empieza a bajar mucho este desgaste aparece un color ya está apareciendo el color rojito el color azul porque cada tantas horas de uso le pedimos al operador que baje el balde porque le vamos a hacer una inspección vamos con una linterna miramos ya estamos llegando al punto y aquí usted puede apreciar que hay uno una placa de desgaste otra placa de desgaste otra placa de desgaste déjenme dos segundos porque hay alguien que me está haciendo una pregunta por favor ya me está preguntando otra cosa pero no sí no hay problema ya entonces entonces dependiendo el cerro dependiendo el material de desgaste ya voy a comprarle a la empresa proveedora de este servicio me voy a pedir oye mi cerro es súper agresivo y a lo mejor hay mal el contrato que se va a hacer la empresa que fabrica esto te va a decir mira yo voy a ver qué tan agresivo es tu cerro y yo te voy a proponer este este o este servicio obviamente tienen diferentes valores obviamente este es más costoso y no solamente la inversión sino que el mantenimiento porque constantemente voy a tener que cambiar esta pero lo importante es que no se me va a desgastar el metal base porque ahí sí que me saldría tendría que comprar todo de nuevo y eso es carísimo tal como le había comentado anteriormente muchos cilindro hidráulico o el sistema de amortiguamiento de un camión de alto tonelaje se pueden se podría generar que una partícula una partícula abrasiva quede alojada acá puede quedar alojado aquí ¿no? el quedar alojado ahí significa que cuando baje y suba este sistema va a generarle un daño un daño al material base a este cilindro hidráulico que está cromado que está protegido pero va a ser tan duro esta partícula que producto de la evolución va a quedar ahí que va a generar estos surcos que se observan tampoco puedo endurecer mucho este material porque este material también tiene que tener otras condiciones de trabajo entonces en las plantas mineras en las faeras mineras normalmente le generan una especie como de capucha de algún cuero resistente para tratar de dejar lo más hermético posible que ninguna piedrecita vaya a caer ahí porque imagínense cuando estos equipos se están moviendo saltan muchas piedras piénselo nomás cuando usted va en algún camino de tierra como salta la piedra como se levanta el polvo y esto llévelo a este equipo por más que obviamente las plantas están regando pero así todo se van a generar estos elementos y por lo mismo tenemos que generar formas de protección y y para finalizar para finalizar para finalizar ah don José ya don José me hizo una pregunta ya más enfocada en en esto me pregunta lo siguiente me imagino que acá él me comenta y me hace la siguiente pregunta me dice profe ¿cómo se hace el tema de una selección adecuada del ángulo de ataque de las partículas en dependencia de los materiales utilizados esa es su pregunta específicamente asociado a esto imaginemos que vamos a tomar un ejemplo de estos de acá imaginemos lo siguiente si sus mangueras sus mangueras que están acá fueron así fueron como una L como un codo a la velocidad a la velocidad que avanza una partícula libre de alta dureza de desgaste estamos viendo hacia allá cuando esa partícula choque con esta pared interna de una vanguera interna de una cañería el el impacto que va a tener acá va a ser muy alto por la energía que lleva entonces va a chocar acá y el fluido va a hacer que avance obviamente y va a generarte un desgaste prebaturo sobre todo en esta parte del codo en esta parte y va a generarte un desgaste acelerado por lo mismo si yo cambio este formato y más que darle ese ángulo de 45 grados le doy una curvatura esa partícula no va a impact va a chocar igual pero ya el impacto no va a ser de lleno no va a ser con tanta energía más podría chocar y avanzar y no generar tanto daño pero cuando le estoy dejando que choque contra una pared obvio que el daño va a ser más acelerado entonces ahí por ejemplo le genero estas curvaturas para que no para no tener sobre todo las cañerías ese desgaste apresurado ojo que no siempre puedo lograr eso no siempre se da la instancia pero son opciones que puedo tener espero que le haya quedado ahí más claro señor se entiende muy bien muchas gracias acá nosotros tenemos la parte de conexión entre la superestructura y el bastidor de una pala mecánica ustedes tuvieron una asignatura de equipo minero así que deben manejar más o menos estos equipos y por lo mismo uno podría si no fuese entendido de esto uno podría pensar que esta superestructura de justamente esto está asociado a la pala que vimos anteriormente acá eso que estoy mostrando está aquí espero que se vea el el api acá ahí hay uno aquí hay otro y ahí atrás hay otro son tres motores de giro que tiene esta pala esos motores de giro se mueven gracias a ese aceite hidráulico que se movía en esa caja PTO gracias a las bombas que esas bombas estaban conectadas mediante un eje o un engranaje ese engranaje estaba conectado a un engranaje matriz que tenía conectado el motor eléctrico de ahí partió todo ¿no? entonces cualquiera que viera esto podría decir ah se mueve gracias a esto y eso que está acá muchachos no tiene nada que ver eso que está acá se llama la rueda loca que se encarga de lubricar estos dientes de la corona para que cuando entren en contacto con los dientes ¿ya? de este motor de giro este motor de giro ¿ya? el motor está acá arriba y baja un eje este es un motor hidráulico se mueve gracias al aceite hidráulico que estaba allá arriba que habíamos hablado anteriormente y acá es un engranaje ¿ya? un engranaje con dientes ¿ya? y esos dientes entran en contacto con estos dientes entonces hace girar toda la superestructura ¿ya? si fuese diente con dientes el desgaste o sea es diente con dientes disculpe es diente con dientes es el desgaste muy alto se genera mucho calor y por lo mismo si no lo lubrico ¿ya? estos desaparecían en menos de dos mil horas de uso ya se verían fracturados desgastados etcétera por ende cuando gira esta corona esta superestructura con respecto a la corona esta rueda loca que en su punto final ahí se ve como unos dientecitos al final de esos dientes ¿ya? tiene la salida de aceite de grasa ya tiene la salida de grasa que va tirando grasa acá a medida que va avanzando llena de grasa ahí si voy para el otro lado vuelva a dejar grasa ¿ya? sé que uno dirá profe debe perderse mucha grasa si se pierde mucha grasa pero frente a lo que voy a ahorrar aquí es mensurable ¿ya? entonces constantemente ¿ya? estamos lubricando estas piezas ¿ya? porque recuerden va a entrar en conexión este diente con ese diente y tengo que hacer que ahí no haya mucho aumento de temperatura gracias a este constante roce ¿ya? y así protejo mi pieza y mi sistema y mi y mi equipo ¿ya? voy a proteger en sí mi equipo ¿ya? aquí también puede ver esta manguera ¿ya? esta manguera que ojo tengo mangueras hidráulicas mangueras hidráulicas y tengo esta cañería esta cañería que es una cañería que me va a lubricar el pasador que está acá estas cañerías de aceite hidráulico no son las que lubrican esto se va a lubricar gracias a cañería y se va a lubricar con grasa este aceite el aceite hidráulico lo usamos para mover los elementos hidráulicos como el cilindro hidráulico como el motor hidráulico en cambio la grasa viene de otro sistema del sistema de lubricación ahí vamos a ir viendo esa diferencia más adelante ¿ya? pero ambos me van a generar desgaste abrasivo así que tengo que estar atento a ambos eso muchachos por el día de hoy y ¡Gracias!